Restarle la atribución de designar autoridades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social empezó a discutirse en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hoy se instaló el primer debate del proyecto de enmienda constitucional que tiene ese propósito. A excepción del correísmo, la mayoría de bancadas legislativas respaldan la propuesta. En la Constitución del 2008 se le dio vida al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y se le entregó la facultad de designar autoridades como el Contralor General del Estado, el Procurador, el Fiscal General y otras más. Pero eso se lo pretende cambiar. La Asamblea Nacional busca recuperar la atribución mencionada que le pertenecía y el proyecto de enmienda a la Constitución con ese fin llegó al primer debate del Pleno Legislativo. No hay que tener miedo que la Asamblea Nacional designe las autoridades importantes. La intención es que el mecanismo de selección de las autoridades sea un mecanismo transparente que puede ser mixto entre una participación ciudadana pero también un componente del ámbito de la Asamblea Nacional. Desde el sector correísta que se negó a tener un representante en la Comisión Multipartidista creada para dar trámite a la enmienda constitucional, solo hay observaciones críticas al intento emprendido. Creo que dejan herida de muerte a la fusión de transparencia y también a lo que representa el ámbito de participación ciudadana. Después de cerrarse el primer debate, la Asamblea deberá esperar un año para instalar un nuevo plenario para el segundo análisis sobre el asunto. Hay quienes no descartan que de aquí a ese momento el escenario varíe y sea otra la percepción hacia el Consejo de Participación y el propósito de restarle la señalada capacidad. Nada asegura que obviamente las cosas puedan mantenerse igualmente para el próximo año. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.